Ahora sí, vamos con el campeón de Europa porque hoy se ha proclamado Fermín Aldeguer, un murciano de 15 años, campeón de Europa en motociclismo, lo ha hecho muy cerquita en Valencia, era una prueba que además ha ganado y a sus 15 años se ha proclamado, insisto, campeón de Europa Superstock 600. Compartimos patrocinador, Gelsa Mediación está con nosotros y está también con Fermín Aldeguer, 15 años y campeón de Europa hace dos temporadas, si no me equivoco, celebrábamos el título de Ana Carrasco, de la cejinera, el motociclismo murciano dando pasos agigantados. Dando pasitos importantes en estas categorías y esperemos, por qué no, verle pronto en el Campeonato del Mundo. Hemos tenido en su momento buenos pilotos, evidentemente los más, por así decirlo, en moto GP o en 500 centímetros cúbicos con el cejinero José Luis de Gea, que fue un gran representante, y Manuel Hernández Nicolás, el cartagenero cuando yo era más joven, en 2,5, 125 y todo esto, pero siempre es importante. La cantera murciana dando frutos. Tiene mucho mérito, aquí me fiero que salgan pilotos. Es un deporte muy complicado porque tienes que llevar debajo del brazo una cantidad de dinero. Tiene un poquito las posibilidades, pero es complicado, y más ahora con el tema de los esposos, por eso también valorar que Gelsa esté patrocinando un deporte mayoritario en el seguimiento, cuando sigue la élite, pero muy minoritario en el otro aspecto, o sea, todos siguen un poco, o han seguido en Moto1, yo hablo de 500, pues sí, se me cayó el pelo con todos sus superbikes, un poco más. Pero muy minoritario en la cantera. Sí, apuesta por la cantera. Bueno, pues la enhorabuena desde aquí a Fermín Aldeguer y al apoyo de GESA por estar primero con nosotros y también con él, con el piloto murciano. Fermín Aldeguer, el motociclismo europeo, es el mejor piloto del viejo continente Superstock 600, pero quiere lograr cosas más grandes. De poder haber ganado el campeonato de Europa de estos 600, y fue una alegría después de estos dos últimos fin de semana de carreras que hemos tenido algún problemilla. Realmente empecé a montarme en una moto con 4 o 5 años, y empecé a competir con 6, porque era la edad mínima. Al final, llegar al campeonato del mundo es el sueño que tenemos desde pequeños todos los pilotos, y que llegue a cumplirse, pues es increíble. Y cada vez lo vemos más cerca, con más posibilidades. Hay que seguir trabajando. Cerca de la región de Murcia, de La Ñora, para ser más exactos, nos referimos a Fermín Aldeguer, ese piloto de 15 años que el pasado fin de semana se proclamaba campeón de Europa de motociclismo en la categoría de Superstock 600. Patrocinado por GESA Mediación, esta mañana presentaba ese título, ese trofeo, en un acto donde ha acudido la prensa regional, y donde han estado presentes, además de Fermín Aldeguer, ha estado Héctor Faubel, que ahora es el manager, el expiloto, y fue subcampeón del mundo en Moto2, así que, bueno, pues un piloto también con experiencia, que ahora dirige un poquito la carrera de Fermín Aldeguer en estos inicios, ya, bueno, vemos que exitosos en el mundo del motociclismo. Empezamos escuchando a Héctor Faubel, al manager de Fermín Aldeguer, hablando de lo que ha sido la temporada, una temporada en la que se partía con este objetivo, pero al final hay que trabajar mucho para lograrlo y para proclamarse campeón de Europa con solo 15 años. A ver, en un año y una temporada súper atípica, concentrando carreras y fines de semana como si fueran dos, incluso tres, como en el caso de Motorland, pues la verdad es que ha sido muy positivo, ¿no? Sobre todo porque solo tiene 15 años, de cómo ha gestionado un poquito la presión que hemos tenido durante todas las carreras. Estamos aquí sentados por algo, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien, nosotros también como equipo, y Mariano también y Gessa como patrocinadores, ¿no? Porque sin dinero en este deporte, que es de meter euros, euros tras euros, sería imposible, ¿no? Y como digo yo, aún no hemos terminado aquí, ya estamos preparando la próxima temporada, así que hay que seguir currando todos. Pues, precisamente, también hablaba de la próxima temporada, de un poquito, ¿cuál es el planning de cara a la carrera profesional de este joven murciano que ya es campeón de Europa? Al 99,9% Fermín estará en Moto2, no con mi equipo, ¿no? Si estará con un equipo, seguramente con la marca Speed Up, que tiene varias motos en varios equipos de campeonato del mundo de Moto2, y lo que queremos es que esté un equipo y una marca donde tenga presencia en el campeonato del mundo actual de Moto2, por si se le ocurra hacer lo mismo que este año, pues que pueda dar el salto a Moto2 rápido y fugaz. El objetivo sería estar en el 2022, pero bueno, vamos al 2021 primero, que tendrá una moto puntera también para poder optar a ganar. Y él me dice que el callo, el do de pecho en la pista, yo tengo que darlo en buscarle opciones de futuro, y en este caso, pues es lo que estamos haciendo. Todavía no ha cumplido los 16, es uno de los motivos por lo que no podría dar el salto al campeonato del mundo de Moto2, pero bueno, también en esa presentación que ha tenido lugar esta mañana, comentaba Héctor Faubel que, si no pasa nada, lo tiene casi casi cerrado, Fermín Aldeguer va a ser piloto suplente de algunas escuderías o de algunos equipos, en este caso de Moto2 del Campeonato del Mundo, por lo que a lo largo de la temporada, y una vez que cumpla los 16, si hay cualquier lesión o cualquier problema en alguno de esos pilotos, podría participar y podría tener su debut en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. El protagonista, murciano, muy joven, campeón de Europa, pero bueno, con mucha madurez ya, para la edad que tiene, y evidentemente, como todos los pilotos del mundo, un sueño en la cabeza. Yo, al final, llegar al Campeonato del Mundo es el sueño que tenemos desde pequeños todos los pilotos, y que llegue a cumplirse, pues es increíble, y cada vez lo vemos más cerca, con más posibilidades, hay que seguir trabajando, y el año que viene intentar volver a ganar el Campeonato del Moto2 para coger experiencia y saltar en 2022 al Mundial con la máxima experiencia. Se proclamaba campeón de Europa el pasado fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, en una carrera donde tuvo sus más y sus menos, con otro español, con otro piloto, con Toledo, con el que, insisto, tuvo primero palabras y luego, como buenos deportistas, hicieron las paces. Había estado toda la carrera observándolo, sabía que podía ganarla, y así hice. Intenté adelantarlo en la última vuelta, lo adelanté, y cuando ya lo tenía casi todo hecho, llegaba ahí en la última curva un toque que me hace que se me fuese la moto, intenté salvarla, y al final queda segundo. Me jodió muchísimo, pero bueno, al final dirección de carrera vio que la acción fue un poco peligrosa, y lo penalizaron con tres segundos, hizo que me llevase la victoria igualmente, que nos hizo sacarle más puntos en el final del campeonato. Y sobre el gesto, la gente dice que fue un gesto feo, pero realmente le hice un tres, que me había topado tres veces, y que se la guardaba un poco, pero bueno, después pensé, y cuando paró a darme la mano, se la di como como un buen deportista. Al final lo que importa es que Fermín Aldeguer, este murciano de la añora de 15 años, se ha proclamado campeón de Europa, y que puede darnos, por qué no, muchas alegrías en un deporte como el motociclismo, donde llevamos tantas temporadas, sin representantes de la región. Rueda de prensa hoy en Murcia del motociclista Fermín Aldeguer, en su tierra, el joven de 15 años, que consiguió este fin de semana el campeonato de Europa en la categoría Superstock 600 de Moto2, ha hablado de sus sueños de dar el salto al Mundial de Motociclismo. Fermín Aldeguer se mostraba esta mañana muy contento y feliz por el triunfo conseguido, y sobre todo por la continuidad en un proyecto que, apoyado por un patrocinador regional y exigido por su propio equipo de competición, ahora debe consolidarse para seguir ganando en Europa y luchar así por abrirse un hueco y dar el salto a la parrilla del Mundial de Motociclismo. Al final, llegar al campeonato del mundo es el sueño que tenemos desde pequeños todos los pilotos y que llegue a cumplirse pues es increíble y cada vez lo vemos más cerca, con más posibilidades, hay que seguir trabajando y el año que viene intentar volver a ganar el campeonato de Moto2 para coger experiencia y saltar en 2022 al Mundial para hacerlo bien. En ilusión y ganas pocos habrá que le superen. Fermín Aldeguer lleva compitiendo encima de una moto desde los seis años y su sueño es disputar el Mundial. Ojalá lo consiga rápido.